Bueno, ¿cómo vamos a explicar de la conexión a esta altura? Dentro de FIFA ya sabéis que hay muchísimos problemas y sobre todo esta semana estamos viendo problemas bastante serios a la hora de emparejar con jugadores, ¿vale? Hoy os traigo un truquito para mejorar tu conexión y sobre todo tu emparejamiento. Vamos a FIFA que es donde podemos explicarlo mejor de forma visual, ¿vale? Para que repitáis el proceso y es mejor que simplemente de forma teórica. Nos vamos a Ajustes, Online y aquí abajo a la derecha te aparece Opciones de Mask Making. Aquí hay una opción que dice, la ubicación aproximada del Mask Making utiliza tu dirección IP para encontrar rivales cerca de ti, con quienes jugar online en los modos cara a cara. Esto equivale a División Rival, Football Champion, cualquier modo de juego en Ultimate Team. Viene predeterminado, ¿cómo no? Le puedes dar así y esto lo que va a hacer es de forma automática ponerte para que tú juegues con los jugadores que están jugando cerca tuya. ¿Qué pasa cuando tú juegas con gente que es extranjera y le va mejor? Yo por ejemplo juego en España y si me empareja con portugueses, me empareja con franceses, con alemanes, ellos van volando. Los servidores los tienen prácticamente en su ciudad, ¿vale? Y a mí me va con mucha diferencia. Entonces ellos simplemente girando izquierda a derecha van a reventarme la defensa y van a marcar goles fáciles y yo voy a tener que adivinar prácticamente los movimientos que están haciendo. Esto es lo que hace que te emparejas con gente de tu sector que va a tener más o menos la misma conexión que tú y vais a jugar de una forma más pareja, ¿vale? No vas a tener esas desventajas. Dentro de lo que cabe, si es posible, te va a emparejar. Si tú ves que tarda mucho en buscar y a los 20-30 segundos te encuentras un partido, probablemente no te empareje con la persona que está cerca tuya, ¿vale? Ya salta y va a una persona que está en otro país o en otra dirección un poquito más lejos a la tuya. Así que te sale y vuelve a buscar partidos que no tarden más de 8 o 10 segunditos, ¿vale? En el contrato de partidos. Así que nada, espero que os sirva, sobre todo de cara al FUTCHAMPION, que es desesperante jugar con mala conexión, ¿vale? Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.